Buenas noches, muy buenas noches, son las 19 horas del viernes 3 de abril, estamos en la Ciudad de México en el Palacio Nacional y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre la situación de la pandemia por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID. Hoy vamos a abordar un tema de extraordinaria importancia y por eso tenemos una invitada muy, muy especial, que es Mónica Macís, es la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, CONAPRED, y nos va a hablar de en este tipo de fenómenos sociales, tanto la epidemia misma como este fenómeno social agregado, que son las medidas de mitigación para el control de la epidemia, que nos llevan a cambiar totalmente nuestros hábitos de vida en lo individual, en lo familiar, en la comunidad y en toda la sociedad. Y como hemos comentado en ocasiones recientes, esto complica en cierta manera la manera en que actuamos, porque no estamos acostumbrados obviamente a estas situaciones tan únicas. Y la preocupación es que esto puede derivar en actitudes negativas hacia los otros, actitudes que se manifiesten en estigma, en discriminación, en rechazo, en aversión y que sean muy negativos. Y hay que estar presentes con esta idea para poderla atender y canalizar oportunamente. Muchas gracias, Mónica. Bienvenida. Desde luego nos acompaña, como es costumbre, el doctor José Luis Salomía, director general de Epidemiología. Y entonces empezaríamos con el informe técnico y después le daríamos la palabra a la presidenta de CONAPRED. Y yo comentaría un elemento final de viernes antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas. Gracias. 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 Gracias.